Este es el remix, el hoy, el nuevo enero del género Zion baby, yo, el y Randy La vi llegar de Leo Fue como subiera bajo de la luna Entre una cosa y otra nos unimos, nos besamos Nos sentimos, fue una sensación Extraordinaria, ella no es normal Yo me llevo a la escura, chula, chula Fuera del planeta y ya es Chula, chula, fuera del planeta y ya es Chula, chula, fuera del planeta y ya es Ella me pone bien crazy Yo sé que maybe, me tiro y se convierte en mi baby Esta es tan chula y tú eres a Lady Llévame, mami, esa galaxia Lo voy a pillar como quiera, que sea de afuera Hoy tú vas a ser mi pasajera Porque mami, si es tu planeta yo decidiera Yo te juro que te enseñaría mi loquera Tenía carita angelical, era preciosa Me puso a viajar sin sustancia, que elegancia Ella no es normal Ella me lleva a la escura, chula, chula, chula Fuera del planeta y ya es Chula, chula, fuera del planeta y ya es Chula, chula, fuera del planeta y ya es Lleva un ratito, que yo quiero darte cariñito Quitarle la ropa suavecito Para que te secuestre, pa' que te demuestre Como es que lo hacemos acá en el globo terrestre Y aunque tenga que alquilar una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no estás yo le llego hasta Marte Hago lo que sea por la ropa quitarte Y aunque tenga que alquilar una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no estás yo le llego hasta Marte Mami, yo hago lo que sea por la ropa quitarte Chulería, dime qué día Te va a bajar de allá arriba y se va a sentar en mi silla querida Pa' darte lo intenso el perreo violento Ay Chulería, dime qué día Te va a bajar de allá arriba y se va a sentar en mi silla querida Se lo más suelto, ma Chalala, es normal Chula, chula, chula Chula, chula Fuera del planeta ya es Chula, chula Fuera del planeta ya es Chula, chula Fuera del planeta ya es Chula, 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 chula Chula, 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 chula oughta Y son los más sueltos para toda Latinoamérica. Saludos. ¿Quién más suelto con nosotros? Chulería, dime qué día. Usted va a bajarle ahí arriba.